Estas son las noticias más importantes a esta hora en su Móvil Club. Tras el anuncio de las FARC de no volver a reclutar menores de 17 años en sus filas, hoy desde La Habana, Rodrigo Grande anunció que próximamente habrá buenas noticias sobre el desminado humanitario. En la cuestión del desminado total será en un momento en que se firme un acuerdo total. Mientras existan operaciones militares, una de las cuestiones de defensa de la guerrilla son las minas. En el desminado humanitario muy pronto habrán buenas noticias, dijo el vocero de las FARC.